Y buenas, ¿qué tal? Aquí Dark52 en un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy seguimos con este Dying Light, seguimos justo donde dejamos que me pica el tobillo en el anterior capítulo, viendo una ventana, y lo dejamos en el anterior capítulo porque estamos infiltrados, bueno en cierto modo no estamos infiltrados porque saben que estamos aquí, venimos de parte de la torre como emisores por orden del Sai y ahora los hombres de Rise, que son los que están enfrentados a la torre, pues nos han dicho que si queremos la Anticina, que es el hecho por el que nos ha mandado la torre, pues que tenemos que hacerle unos favores, que vamos a hacerlo ahora, no sin antes. Pero esto, pero esto, ¿qué cojones es lo que me acaban de insultar entre tres? ¿Qué cojones es, tío? Lo he dicho, lo vamos a hacer, pero no sin antes contactar con el Sai, que es el motivo por el que estamos aquí, no esa especie de fuerzas especiales. Tengo de conocer a un tal Karim, creo que es la mano derecha de Rise, o por lo menos, el jefe de sus espirios. Karim me ha pedido que arregle unas antenas, me encanta ser el chico de los recados. Sí, chaval, has pasado de ser un soldado, ¿no? En una especie de lo que parece una fuerza militar especial, a ser el tío de los recados. La verdad es que no, yo no lo definiría mejor, la verdad. Vale, salimos. Vale, imagino que vamos a salir por aquí y nos vamos directamente a informar al Sai de nuestras operaciones o de cómo vamos a actuar ahora. Este está a reventar de zombies. Zombies, coléricos, caminantes... ¡Qué da! Vamos a subir, recordad que tenemos que subir un punto elevado para poder hablar con el Sai. Parece que este tren que se me va a caer encima es el punto elevado, así que vamos... Ah, por aquí, por aquí... ¿Puedo subir aquí? No, por el lado no, ahora. Vale, y aquí. Mientras vemos a un caminante ardiendo. Yo no os voy a llamar caminantes, ¿vale? Familia o zombies, depende de cómo me pille. Crane. Informa. He conocido a Rise. Estoy seguro de que es Suleiman. Está loco. Ha pasado de ser un político sin escrúpulos a ser un cacique. ¿Sabe que trabajas para el Sai? No. Cree que soy uno de los de la torre. De hecho, me tiene saltando de tejado en tejado antes de darme la anticina. Recibido. Haz todo lo que te pida. Recuerda que necesitamos ese archivo. Estupendo. Corto. De acuerdo. Pues ahora sí que nos vamos a hacerle el favor a Karim. Oye, mira, te vengo a quitar de tu sufrimiento. Si es que te veo ahí ardiendo, me estás conmopé. Espérate que a lo mejor me lo quita. Espérate que el sufrimiento me lo quita a lo mejor ella a mí. Te iba a tirar abajo. Me quemo, me quemo, me quemo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Que le den por culo a ella y a su sufrimiento, tú. Que le jodan. Ala, sufre, sufre. Sufre y arde lo más grande. Vale, encuentro una antena de telecomunicaciones. Vale, eso se puede. Mira, ahí está. Ahí hay una, ¿no? ¿Qué tengo que hacer exactamente? Las comunicaciones por radio son deficientes desde que empezó la cuarentena. Estos moduladores ampliarán la señal. Y Reis podrá comunicarse con los puestos en la otra punta de la ciudad. Eso nos viene bien a todos. No solo a Reis. Quizá. Pero el emperador tiene que controlar su imperio. No, pero aquí no va a ser. Tiene pinta de que es más para este lado. Ahí está, que en el anterior capítulo os dice que os iba a enseñar cómo se abrían las cerraduras. Ahí está. Es simplemente encontrar el puntillo, lo abres y te dan objetos o te dan botiquines. ¡Uh! ¡Wow! ¡Uh, 24 años, 24, 24! Vamos a mentirarnos todo esto. Fuera. 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 Es que esto está roto, tío. Es que me sabe mal tirarlo. Pero no se puede reparar más. Se me han devuelto las mejoras que tenía porque ahora no lo sé. Ahora no lo sé. Esto, vale. Y café. Eh, no. Espera, perdona. Eh, vale. Mira, yo me pillo ya el cuchillo corto. Esto no lo voy a poder reparar más. Mira, pillan la navaja que le hemos robado aquí a Reis. Necesito petardos, eh. Es que van de lujo los petardos, tío. Van de lujo los petardos, tío. A ver, vamos a probar con esta mujer la... ¡Uy, el tajo que le he pegado en la cabeza, tú! Mira. Vale, sí, hay mutilaciones. Qué guay. Hay mutilaciones. Qué guay. Ototco. ¡Wow! Cómo vuelan las cabezas. Oye, si alguien me sacó un out of context de aquí, flipa, eh. Pero flipan colores, tú. Lo llevan esto a la policía y flipan. Vale. Sé que tenemos dos con mazas al lado, pero me espera. Vale, ahí está. Espérate, porque aquí me parece que hay alguien acosando a alguien. Uno de los nuestros. Y yo te lo dije. Cállate y escucha. Piénsatelo dos veces, corredor. ¿Crees que es tu día de suerte? Depende de cómo lo mires. Hostia, cómo lo ha esquivado el cabrón. Eso es todo lo que sabes hacer. ¡Venga ya! No sé si hay otras cosas. Como por ejemplo... Hostia, espérate, espérate. Vale, bien. Voy a operar aliento un poco. Vamos a bailar. ¡Mutíralos, mutíralos! ¡Córtale un brazo! También te digo, estoy trabajando para Racer. Ahora me estoy pegando con sus hombres. Yo me falto. ¡Fuera! ¡Mierda, me voy! No, no, sí, 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 sí. Te vas, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ven aquí. Ven aquí, chaval. Ven aquí, chaval. Sí, sí, manejo, manejo, manejo. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. ¿Dónde estás? Ven, ven, ven. ¡Mierda, me voy! Toma, toma, pírate. Me mata, me mata, me mata. No me lo puedo creer. Nota mental, familia, para los videojuegos. Estoy grabando, ¿no? Vale, sí, pensaba que me estaba grabando. Eh, nota mental para los videojuegos y también para la vida. Familia, si habéis ganado un combate... Mira, esta es una de las zonas que despejé en este momento que me empiezo a hacer el modo libre. Que ya os comenté. No. Eh... Lo he dicho, familia, nueva... Nueva regla, ya te digo, para este juego y también para la vida. Si habéis ganado el combate... Que, ojo, no estoy deseando que peleéis con nadie por la calle, ¿eh? Es más, yo os incito a que si alguna vez tenéis algún tipo de problema, que paséis de historias, pues larguéis y hasta que no os metáis en movilidad. Pero en caso de que sea estrictamente necesario, pues... Pues llegar a lo que no se tiene que llegar... Hostia, que eso está electrificado, tú. Hijos de puta. En caso de que se llegue a lo que no se tiene que llegar nunca... Si ganáis la pelea, no persiguéis a nadie. Porque podéis acabar mal. Y aquí nuestro amigo Crane nos lo ha demostrado. Que por ir de gallitos y decir, vamos a acabar el trabajo... El que ha acabado el trabajo ha sido el otro conmigo. Vale, familia, así que nada. Estamos en la antena. Tendrás que restaurar la corriente si está apagada. Hay un interruptor en el edificio pequeño que hay a los pies de la antena. Espera, espérate un segundo. Vamos a reparar esto. Voy a ver si me puedo quedar botiquines. Sí, 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 sí. Sí, mira, cinco botiquines. Ahí está. Perfecto. Espérate un segundo, ¿me puedo crear? Estoy arrojadita. A ver. Estoy... Ah, me podría haber que crear también un coste motocicleta. ¿Vale? ¿Qué tardes? Ya no puedo, mierda. Me lo he gastado en la bengala. Liada, pero bueno. Vamos a crear los botiquines que me parten lo más importante. Ahí está. ¡Eh! Fijaos en esto. ¿Hay ballestas aquí? Ballesta compuesta. Uy, chaval, que voy a poder utilizar una ballesta como arma. Vale, no, va. Fabricado. Aquí tiene que haber algo, tío. Que te deje fabricarte las cosas en plan del tirón. Porque si tienes que ir uno a uno es un coñazo. Pero de dos coñazos. A ver. No, no está mal. ¡Que la palman, chaval! Ah, no. Este sí que la palman. No, amigo. Meterme aquí es una movida que flipa. Meterme aquí es un movidón. Un movidón del que voy al pasado, tío. Hostia, que ha reventado el coche, tío. Hostia. Que atrae aquí a tu tío. La madre que lo parió. Vale, sube. Ah, no, que es abajo. Abre. Ah, no, que es al otro lado. Me cago. Loco, Shakira. ¿Has visto lo que ha hecho con la...? Ha hecho el movimiento de Shakira con la tripa. ¿La has visto? Grito porque un cabrón infectado de mierda, al que le salían las tripas por la boca, me acaba de escupir mocos tóxicos de esos. No es un mal motivo. Qué cabrón. Eh, tengo movida, ¿eh? Un lo, un lo. Que es ataque a distancia, tú. Hay que cargarse de esto como mínimo para poder avanzar. Guau, 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 guau. Es que me voy a gastar el arco Vamos, vamos a la que los ha traído a todos Toma, toma, te la majeo Abre, abre, abre Abre, abre Guau, 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 chaval Guau, chaval, que mal asunto Sube, sube, deja de esquivar Tenemos un problema A ver, veo una forma Que es atraerlos aquí Porque aquí, ahí está, esto, una bombona Una bombona Porque esto no peta, ¿no? Pues tomo la persona rápido Uy, lola, que se ha cargado su colega Te pincho, te pincho Este es un porcul... Este está dando un porculo, tú Los voy a traer a todos A marco, a marco, a marco Me parió que tengo uno de ellas Hombre, pero el que había pegado antes Vale, fuera Eh, los voy a traer a todos aquí Es que se quedan ahí los perros, tío Tío, eh, tengo que entrar ahí ¿Os podéis apartar, por favor? Así que no te hacéis una idea Del favor que me haríais Os apartáis Y que encima hay otro dentro Si utilizo la... Lo tengo No lo tienes aquí, hijo de perro A ver, os imagino que los atraerá, ¿no? Se han quedado hecho conmigo Rápido, 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 rápido Crane, rápido, Crane Uy, a verás tú pa' salir Vaya lugar, vaya lugar Chaval, corre, corre, corre Tú Vaya idea de bombero, chaval ¿Cómo me meto ahí Con todo lo que tenía detrás, tío? He salido y no sé ni cómo Vale, vamos a subir arriba Pasamos de la estación Es que fijaos, familia He jugado al modo libre Y todavía las armas que tengo No son suficientes, eh A ver, a ver A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Vienes por aquí? O sea, tengo mucho que hacer, eh, tío Muchas armas que conseguir O sea, veo las armas que tengo Muy, muy flojas, tío O los zombies en este juego Son complicados de matar O veo las armas que tengo Muy, muy flojas, tío En el Dead Island, ¿vale? Por ejemplo Que es la comparativa que yo hago Porque es el único juego así De zombies Parecido a este que he jugado Eh, ya sabéis El típico juego de mundo abierto O de zombies y tal En el Dead Island Tú con una horda así Lo pasabas mal Porque no era fácil Pero podías acabar Aquí yo es que en ningún momento Me he visto con las posibilidades De acabar con esto, tío Y ya te digo No sé si es por las armas que tengo O porque los zombies en este Espera, que ahora este pavo No me apetece O si porque los zombies en este juego Son más complicados, tío Pero Ojo, porque aquí Y eso también mola, ¿no? El hecho de que realmente Veas a las hordas Como un peligro Veas a las hordas Como un peligro, tío Y eso ya te digo Mola, mola Porque es que se me ha juntado Aito, Dios, tío Se me ha juntado el Se me ha juntado El matón ¿Vale? Yo lo voy a llamar matón Porque en el Dead Island Es que ya os digo Yo lo voy a comparar siempre Con el Dead Island Lo voy a llamar matón Porque en el Dead Island Se llaman matones Eh, pues el matón Eh, y los caminantes Por así decirlo Normales Eh Y luego encima El que escupía, ¿sabes? Se me ha juntado ahí un poquito Lo que viene siendo todo Y pues, claro Pues a uno Pues le complican la vida, tío A lo tanto Vale, salta aquí Seguimos subiendo No debe quedar mucho Para aquí Una polla y una aquí Buah Sabes dónde vas a acabar, ¿no? Pero vamos Lo sabía yo La pata que le pegáis Como ha volado, cabrón Bueno, desde aquí Desde aquí lo he visto Creo que todos sabíamos Dónde iba a acabar ese pavo Lo sabíamos absolutamente todos Eh, vale Enciende el transmisor Hola, aquí Vale, pasa Por favor, por favor Ahora Mierda, Karim Alguien se ha llevado Las piezas que había aquí No hay donde enchufarlo Ah, me lo temía Bueno Ve a la siguiente antena No está muy lejos Usa la tirolina Y ve al este La verás Al este Esto es el norte Pues al oeste, ¿no? Vale Usar Perfecto Vámonos, chavales Vale Vamos allá Comprueba la segunda antena Obvio Como la segunda Como la segunda antena Tenga la movida Que tenía aquí Vamos a hablar tú y yo, eh, Karim Vamos a hablar tú y yo Karim ¿Qué hago si el segundo transmisor está roto? La pregunta sería ¿Qué haces si defraudas a Raiz? Y la respuesta seguramente sea Morir de forma espantosa A ver, tengo ya la culpa De que no seáis ni capaces De poner los putos transmisores bien A ver tu polla Uff, que pensaba que caía A ver, una vez estás Al parkour está muy guay Ya te digo Es complicado y raro de manejar En primera persona Pero una vez te haces Está bastante guay Pueden salir cosas Y combinaciones muy muy guays Vale Comprueba la segunda antena La tenemos ahí Está un poquito lejos, eh Hecho de menos Eso sí, coches, tío En este juego No sé si habrán más adelante Pero en el momento Los he hecho de menos Vale, tengo puntos de habilidad Sin gastar Recordadme que los gaste Al final del juego Hostia, como va el cuchillo O sea, el cuchillo va de lujo, eh, tío Hostia, por culo Que da la pava esta Ven Ven Me vas haciendo la de Messi Regateando Eh, ¿qué han hecho ahí? Es la segunda vez Que me lo hacen Me parece que ya os lo dije Os lo dijo una vez, tío Que ha hecho así como En plan Para, ¿sabes? Ha puesto las manos En plan Para, tío No sé si es que ya te digo Que estos Estos combis Porque además Como corren Es como si Todavía no estuvieran Convertidos del todo ¿Sabes? Y por eso Pueden correr Porque todavía tienen Un poco la actividad Humana Humana Es como que todavía Tienen un poco la actividad Como que todavía Tienen un poco la actividad Humana Y por eso pueden correr Y ya te digo Cuando les pegas Hacen así en plan Para, por favor, ¿sabes? Como protegiéndose, tío Si eso es así Es un detallazo Por parte del juego La verdad Un detallazo, tío Estoy en la segunda antena Y la valla está electrificada Creo que hay alguien dentro Seguramente, Alexei Ni puede que su hijo, Kristoff Me aburre Que no se interpongan en tu camino Tienes que entrar Y encender el transmisor ¿Qué coño quieres? Vamos a hablar con esto Hola Eh, vengamos donde paseo Lo prometo Tengo que subir a la antena ¿Y qué se te ha perdido ahí arriba? Me lo ha pedido Rice ¿Rice? No pareces de los suyos Vale Pues le diría a Rice por radio Que no me habéis dejado pasar ¿Qué? Joder No he dicho eso ¿Quieres subir? Adelante, sube No puedo seguir con esto ¿Quieres bajar un poco la voz? Me da igual si me ha perdido Robo un poco y me la pela, tú ¿Qué demonios te pasa? Estamos intentando sobrevivir A estos tíos son asesinos Sí, lo son Y nosotros trabajamos para ellos Por eso estamos a salvo Ah, no, que se está cerrado Joder, que lo marido Deberías pensar antes de hablar, Kristoff Eh, por aquí no tiene que pagar Si querrás que nos maten a los dos Creo que lo veo, sí Vale Perfectísimo Ahí estamos No, por aquí no Por aquí Tío, nos da la sensación Cuando estamos en la torre De que como que vamos agachados Tío A mí me da esa sensación Vale Aquí podemos subir Vamos allá Este juego, desde luego Que no es para alguien con vértigo Uf, espérate Vale Pensaba que me caía, eh Que no me iba a salir a la primera Pero vale Perfecto Espero que subir hasta aquí Haya merecido la pena Pensaba que saltaba la valla Porque como he dejado mantenido El R1 Pensaba que saltaba la puta valla Eh, me voy a agarrar ahí Si salto me agarro No me imagino No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale, familia Vuelta a empezar Bueno, nosotros tenemos que subir Estas escaleras Ah, no, vale Hemos subido un poquito más Vale Perdona, familia Fallos técnicos Fallos demasiado técnicos Es que pensaba Que como había ahí Como un bordillo Digo, a lo mejor Puede pasar por ahí Y luego agarrarse Pero no Veo que me he equivocado Lo paso muy mal A veces con el parkour Vale, confío en que te agarres, eh Vale, sí Eh ¿Saltamos para allá? A ver qué pasa Eh, ahí, ¿no? Ahí está Vale, genial Vale, vale Lo paso mal, eh Tío, con el parkour Porque pienso que me voy a caer Todo el rato Vale Aquí estamos Ahí vamos Usarte Por favor, que funcione, eh Que la liamos Este cacharro sigue intacto A ver si esto ha merecido la pena Karim, el segundo transmisor ya está operativo ¿Funciona? Karim, ¿me recibes? A ver más que sí Alto y claro Buen trabajo ¿Sabes cómo volver, verdad? Sí La torre estaba ahí Y me parece que es ahí, ¿no? Está ahí Sí Vale Pues vamos para allá Y cuando lleguemos Supongo que lo dejaremos Llegamos 20 minutitos ¿Por qué me he hecho daño? Si me he tirado en tiro ¿Me lo explica alguien? Ya os digo Llegamos 20 minutitos No sé si lo dejaremos al llegar Bueno, depende De cómo salen las circunstancias A lo mejor nos dicen Algo que podemos solucionar rápido Y no es necesario dejarlo todavía ¿Trajín? Las antenas Me lo ha dicho Brecken Ahora el sistema de comunicaciones Va de maravilla Ah, gracias O sea, de nada Bien hecho, carnitas Nos has ayudado a todos Pero sobre todo Al doctor Cere Y al doctor Kanden Por fin pueden comunicarse Sin interferencias Nos vemos en la torre Pues se ha ayudado A los de Raiz Y a su vez Mientras estoy ya Dedicándome a ayudar A los de la torre Porque recordemos Que esto lo estoy haciendo Por la torre ¡Uh! Ah, no, ahí no llegó Recordemos que esto De infiltrarme Lo estoy haciendo por la torre Espérate Ahí hay Una flechita blanca Yo no sé qué significa A ver, ¿qué es eso? Ah, vale Los escupen Me piro A ver Aquí hay alguien Que me da pasta A ver ¿Qué me das? ¿Qué me ofreces? Depende de lo que me ofrezcas Te compro Te voy a comprar materiales Y ya está Porque para el otro no me da Vale Genial Pues aspiramos Tío, quiero Quiero ya armas de fuego ¿Eh, tío? Pero ya Pero ya, tío Se hablan de maravilla Al menos en el de Disneyland Es que se notaba un guo Cuando pasabas De armas Cuerpo a cuerpo Armas de fuego, tío Era una puta locura, tío En cambio Espérate que el crane Está aquí un poco Está ahogado Está acalorado, mi colega Vamos a ver si Vamos a ver si lo hace Espérate, espérate Espérate Botiquín, botiquín ya Botiquín ya Aquí hay muchos que corren ¿Eh? Wou, 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 wou Paso, 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 paso Se me está juntando todo Paso, 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 paso Hostia, chaval Pero si hay un ejército de zombies aquí, tío Fuera Oye, crane Si tienes un momento Me gustaría pasarte con alguien Que tiene muchas ganas De hablar contigo ¿Quién? Hostia, que pesados ¿Quién lo pregunta? ¿Roy? Lidero un pequeño grupo De supervivientes En el sector cero Nos hacemos llamar Los rescaldos El sector cero Está completamente aislado Hasta que no ha restablecido Las comunicaciones por radio No sabíamos Si había alguien más Con vida en la ciudad Solo quería decirte Que te estamos muy agradeciendo Nos has dado un rayo de esperanza Bueno Me alegro de poder ayudar Si alguna vez Podemos ayudarle en algo Señor Crane Solo tiene que pedirlo Joder macho Con lo de las comunicaciones Tío Hemos ayudado a todo Dios Sin saberlo Ayudando a uno Hemos ayudado a todo Dios Así va a pegar una patada Vale Vamos a hablar con Ah, no Pedir a Rice Vale Pensaba que teníamos que hablar primero Con Karim Pero no sé si iremos directamente Hablar con Rice O Karim Ya habrá informado a Rice De lo que Has terminado Ahora vuelve con Rice Para conseguir la anticina Algo me dice Que este cabrón Nos la lía Algo me dice Que este cabrón Nos la lía Y no nos la va a dar Algo me dice Algo me dice ¿Qué pasa chaval? Está fuerte Vale Rice Bien No solo has hecho Lo que te ha pedido Karim Sino que además Has vuelto sano y salvo ¿Me vas a dar la anticina? ¿Pensabas que me ibas a complacer Tan fácilmente? Todavía tienes mucho que demostrar Mira Necesitamos esas medicinas Dámelas ahora Y luego vuelvo Para hacer lo que me pidas Te daré la anticina Cuando yo lo diga Ni antes Ni después Ya te he dicho Que soy una persona Una persona razonable Haz lo que te pida Y no te daré una Sino dos cajas de anticina Bueno De acuerdo ¿Qué quieres que haga? Esto es un poco distinto Al asunto de las antenas Vas a tener que ser más Persuasivo Imponer su voluntad Crear sus propias reglas Eso es lo que hace a un hombre ¿Tú vives según tus propias reglas, Karim? ¿O no eres más que la marioneta de alguien? Creo que sé la respuesta ¿Y cuál es? Habla con Karim antes de que decida Que no vaya a perder el tiempo contigo ¿No diré nada? ¿Has tenido que matar a un familiar infectado? Te lo ha hecho a ti, eh, chaval Vale ¿Ah, sí? Pues ahí va a dar la mierda Ah, bueno, claro Solo tienes que recogerme algunas cosas En asentamientos cercanos ¿Cuál es? El primero es el taller de ruedas de Jafar Está en este Pero ten en cuenta que No todo el mundo se mostrará Cooperativo Pero seguro que puede ser convincente ¿Verdad? Dame una pistola y soy súper convincente No me la vas a dar ¿Entonces tienes pistola? ¿Y si tienes sanguijuela? Me da pena Todo esto me lo pillo Todo esto me lo vas a dar para mí Dale, chaval Dale, 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 chaval Vale Contacta con el Shai Vale Pues vamos a hablar con el Shai Y lo dejaremos por aquí ¿Vale, familia? ¿Parece guay? Vamos encima del tren otra vez Te ignoro Te ignoro, chaval La verdad es que no me sorprende Que Raiz haya roto su promesa Pero el Shai No dejará que me vaya sin más Y si existe alguna posibilidad De conseguir esa antigina Tengo que intentarlo Ahora quiere que recoja dinero En concepto de protección Por los asentamientos de la zona Después de esto Más le vale darme las medicinas Y hago un arma de fuego, eh, estaría Me molaría mucho, tío O sea, sé que las vamos a tener Porque me han dado la munición de pistola ¡Uh! Con lluvia Me mola O sea, sé que las vamos a tener Porque me han dado la munición de pistola Pero quiero tenerla ya Vale ¿Los zumbaos que había aquí Se han largado? Creo que sí Hostia, puta No sabía que esto No sabía que era tan profundo esto, tú Vale No sé por qué no hemos vuelto El camión de antes Para contagiar con el Shai Pero Eh, mola la lluvia, eh Vale Vaya, tranquilo Creen, te ahogan muy rápido, tío No me ha molado Vale Se cae, se va a caer Se va a caer Y voy a partir los huevos Este que suelta pesto Que se ha cagado Se ha cagado, eh Que no venga nadie por detrás ¿Por qué me tiembla esto de golpe? Eso sigue Era lo suyo Subiendo Dándome de palos Con esto Y eso sigue subiendo Ah, vale Me vibrar el mando Porque llegaba un suministro Vale, voy Esto sí que me lo tendría que cargar Porque te persiguen hasta, vamos Hasta el infinito Hostia, tío Qué pesado No tengo nadie detrás ¿Ha caído? Sí, ya ha caído Vale Vale, fuera Vámonos No sé yo si voy a llegar al suministro No lo tengo tan claro Pero bueno Vamos a ver Lo tenemos muy lejos Vale, no Mira, pensaba que me iba a hacer daño Por caída, vale Vamos a pillar el suministro Vale, familia Por ver cómo es esta actividad De pillar el suministro y tal A lo mejor no tenemos que enfrentar A los propios hombres de Rai Y después Ahora sí que sí Iremos a hablar con el Sais Y lo dejaremos O directamente pillaremos esto Y ya lo dejaremos Lo hablar por el... Dejaremos hablar con el Sais Para otro momento, ¿vale? Y así, pues Dejamos O sea, empezamos el siguiente capítulo Igual que hemos empezado Este con la llamada al Rai Ahí al Rai, al Sais Obviamente aquí ya ha llegado Tobios Me voy a tener que dar con Tobios Vale A ver ¿Esto lo puedo reparar? Sí Esto ya no lo puedo reparar Ah, no Al menos una pieza Buah, esta no la esperabais Esta no la esperabais, chaval No la esperabais ¿Sí? Es que esquivan los cabrones Hombre, es mi intención Que te duela Vale, claro Estrellas de trancarte Tatequín Estoy encerrado Estoy encerrado Estoy encerrado Hay que cargarse a uno La que se carga a uno Ya sabéis que todo el tiempo Es más fácil Aunque sí que es verdad Que antes me ha ayudado El hecho de que uno Se liara con los zombies No es fácil, cabrón Me paga pasando como el culo Hostia, que no me pare más Sucia Voy, lo voy Cambia de arma Cambia de arma El mardillo va Alma, coño ¿Ha palmao? No, no ha palmao No ha palmao No ha palmao Se levanta Sí, sí, le ha palmao Vale, uno menos Este es el que más tocado está Este ni lo he tocado todavía No sé Si es lo que me interesa a ti Que te duela Va, venid Ahí está Me lo he cargado, me lo he cargado ¿Tú crees? Solo me quedas tú O sea que Perro Estamos cansados Vamos a reponer Uy, chaval ¿Tú no te piras? Como tus compañeros Que antes se ha pirado uno, tío Me he cargado a dos yo solo, eh Tío, te estoy dando la oportunidad De largarte Voy a reponerme el todo Porque es que ahora Cuando me repongo Solo me sirve para darle un ataque Que me bloquea No te veo Ven aquí, perro Ahí le hemos dado, le hemos dado Esto es sangrentado Está atunto ¡Que no me esquives! Hostia, tío ¿Tú me das a mí o te doy a ti? Venga ¡Venga! ¡Buah! Perro Hostia, pero cuánto le... Estamos un golpe ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! Ya no vuelves Ya no vuelves Ya no vuelves Pero que me parece que podemos coger su arma, ¿eh? Sí Ahí está Martillo sencillo ¿Tú qué me das? ¿Tú qué arma tenía? Martillo de orejas Y tú, chaval ¿Inventario ahí no me sale? No, ahora vacío Vale, vamos a vaciar Tenemos aquí... Es que esto todavía le puedo hacer reparar Esto no lo voy a tirar Porque todavía le puedo hacer reparaciones Voy a tirar esto Ya está Vale Podría haber utilizado las piernas de metal Entre... Entre parar esto, pero bueno Esto y el cuchillo, pero bueno Vale Vamos a ver qué tenemos aquí Eh... Paquete de ayuda Mis suministros Suministros médicos Genial ¿Y ahora esto que lo tenemos que llevar a la torre, o qué? Llevarle el paso al intendente para obtener puntos ¿El intendente que es este de aquí, o qué? ¿Aquí hay un intendente por la cara, o qué? A ver, me imagino que será esto Te manda huevos que hay aquí un intendente de estos Y no haya tenido los cojones de bajar ¿Esto es intendente? Todo ha desaparecido En un abrir y cerrar de ojos ¿Perdón? Mirándome Dirías que soy un hombre que ha triunfado en la vida Bueno No te culpo Pero sí Triunfé Era el dueño de casi todas las gasolineras de Hargan Cuando anunciaron el mundial de atletismo Se suponía que llovería dinero del cielo Sería igual que ganar la batería Ah, no, vale Mira, lo del dependiente es lo de... Vale Allá al frente tenemos uno Sala ahí abajo Debajo de recompensa Hargan era un buen lugar Quizá un poco atrasado en algunos aspectos Pero no vivíamos mal Nuestra candidatura fue elegida para el mundial Y empezaron las promesas Los ciudadanos de a pie se harían ricos Y los ricos... En fin Los ricos se harían reyes No soy rey Nuestros sueños Nuestros planes Te escucho, eh Ahora te se sale Pero el mundial te cambiará la vida Tu mundo cambiará Nuestro mundo ha cambiado Eso está claro Echa un vistazo a tu alrededor, amigo Echa un vistazo y piensa Debería apreciar lo que tengo Aquí y ahora Porque te lo pueden quitar En un abrir y cerrar de ojos ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no? Ponte la música Y alegra un poquito Que te doy todo Vale, familia Lo que digo Mirad justo debajo de recompensa ¿Vale? Que sale entrega El pass al dependiente Vale, pues Si veis en el minimapa Justo ahora mismo Estoy mirando Hacia uno ¿Vale? Así que eso En el siguiente capítulo Si no, ya cuando vayamos para allá Pues sí Si vemos qué tal Pues le entregamos Y vemos qué hace Si te dan dinero O qué hace Y eso Y ya está Por ver un poquito Cómo son las actividades del juego Y hacer cositas y tal Que siempre mola también Enfrentarse a A enemigos que te pongan Un poquito las cosas más complicadas O sea que los zombies Te las ponen complicadas Pero ya me entendéis ¿No? Así que nada, vale He dicho que iba a contactar Con el 6 Pero me parece que lo vamos a dejar por aquí Después de la chapa Que nos ha pegado este hombre Creo que es un buen momento Además el 6 Creo que está a tomar por saco Sí, sí, sí Está un poquito a tomar por saco Eh, habilidades Aprende a crear estrellas arrojadizas Con tres efectos adicionales Congelante, incendiario y explosivo Aprende a crear mejor Crear más objetos A partir de los mismos materiales Eso me interesa Aprende a utilizar plantas Para crear potenciadores Que te permiten Y potencia Mejora tu habilidad Para el combate Obtiene más resistencia Y consigues hacer Es que Es que no me viene Me sale mal Pero no me voy ni a mirar las otras Esto me va de lujo Me va de lujo Porque es que creen Se me cansa Al segundo Vale, familia Pues lo dicho Eh, gracias por estar Al otro lado de la pantalla Un día más Espero que os haya gustado El vídeo Un vídeo que pues Ha estado más entretenido Yo creo que anterior Que fue un poquito más Más fail Hemos hecho más cositas Hemos viajado por el mundo Hemos ayudado aquí a Rise Que en total Solo hemos hecho una misión Pero ya te digo Creo que ha sido más dinámico Nos hemos enfrentado A seres vivos Nos hemos enfrentado A caminantes Creo que ha estado Un poquito así variado Y divertido Así que nada Si os ha gustado el vídeo Y seguimos con la maratón Que ya os digo Que no lo sé Pues nada Tres likes y un comentario Y mañana mismo Tenéis un nuevo vídeo En el canal Vale, familia Y si no pues Nos vemos Cuando toque Según el horario Estipulado Vale, familia Así que nada Una vez dicho esto Lo he dicho Gracias por estar Al otro lado de la pantalla Un día más Y una vez dicho esto Otra vez Nos robo más tiempo Dadle a like Si os ha gustado el vídeo Dejad un comentario Suscribíos Dadle a la campanita Para que os lleguen Las notificaciones Y compartid el vídeo Con vuestros amigos Si haces cualquier de estas cosas Créedme que estáis Ayudando muchísimo Al canal Dejo aquí abajo Mis redes sociales Yo soy Derack52 Nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo Familia ¡Gracias!